De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Contento, contento Señor, contento que se haga tu voluntad en mí Voy a andar contento porque tú me has mostrado el camino Y si tú me muestras el camino, si yo estoy contento es porque estoy bendecida Bendecido día, hermana, bendecida tarde, bendecida noche Decimos, es toda la vida No los momentitos cruciales Sino que es toda tu vida está bendecida Entonces donde tú vayas, a la hora que tú vayas Con las personas que te encuentras Con las personas que tú hables Le llevas la bendición Le llevas la luz Le llevas la esperanza ¿Somos ese instrumento? ¿Somos ese instrumento que somos esa lucecita para alumbrar tanta oscuridad que está? ¿O somos al contrario Personas que apagamos incluso esa pequeña luz que tienen los demás? Nos cuestionamos Tenemos que cuestionarnos Tenemos que preguntarnos Ya Y no decir todo sí, sí, sí Y estar al lado nuestro con personas que nos sobran el hombro Sí, sí, sí No Que podamos ver y aceptar Y ojalá tener esas personas que nos van ayudando a crecer Y yo crezco Ah, cuando me van podando ¿Cómo crece un arbolito? Bien, cuando le vamos sacando lo que está mal Las hojitas secas Bueno, eso mismo pasa con nosotros Para que tú y yo podamos crecer en lo espiritual Tienen que cortarse ramitas Cortarse hojitas De repente tenemos que cortar un tronco largo que salió por un lado Porque nunca lo quise cortar antes Pero el Señor me lo muestra, me lo muestra hasta que lo corto Y mi vida, un enderece para Él Y veamos qué nos dice hoy día Tiene que ver Para que veamos lo que el Señor nos dice a través de este libro ¿Cómo transforma nuestro comportamiento el Espíritu Santo? Lo hace con la ayuda de nuestra cooperación Porque Él quiere que también seamos activos en nuestro crecimiento El desarrollo de las virtudes requiere de algunas renuncias Por ejemplo, para aprender a ser paciente A veces tenemos que renunciar a decir algunas cosas O quejarnos o maltratar a otros Para ser humilde A veces tenemos que renunciar a hablar de nosotros mismos Para ser generosos Tenemos que renunciar a algunos viernes ¿Te das cuenta? Mira El desarrollo de las virtudes requiere alguna renuncia Lo que el Espíritu Santo quiere que tú pongas de tu parte No, si el Señor sabe, Él me va a sanar, Él me va a quitar esto Y si tú no pones de tu parte, no pues No pues Él dice, requiere alguna renuncia Vamos a terminar con esto Por ejemplo, para aprender a ser paciente A veces tenemos que renunciar a decir algunas cosas O a dejar de quejarnos Para ser humilde tenemos que renunciar a hablar de nosotros mismos Para ser generosos tenemos que renunciar a algunos viernes Que significa que tú y yo tenemos que realmente terminar Pasar y elaborar con mi parte que yo tengo Y la palabra de Dios es la que me ayuda La palabra de Dios es la que me ayuda a yo poder detenerme Para que el Señor pueda entrar Y mira, en Romanos 14 como subtítulo dice Paz y concordia ante todo Por tanto, dejemos ya de criticarnos los unos a los otros Procuren más bien no ser ocasión de caída Y de pecado para el hermano Así pues, busquemos lo que fomenta la paz Y la concordia de unos con otros Palabra de Dios Ajá, unido con lo que decíamos recién Dejemos de criticarnos los unos a los otros Y procuremos más bien no ser ocasión de caída Y de pecado para el hermano Preguntémonos Preguntémonos, hermanitos queridos Mi actitud, mi forma de hacer Mi rostro, mi manera de hablar Mis consejos, mis palabras Ayudan a los demás a salir adelante O los hundo más en su pecado Entonces, seamos portadores Hermanos, hermanos queridos De la luz Seamos portadores de la paz Seamos portadores del optimismo Y de la alegría esperanzadora Así que, hermanos, hermanos queridos Digámosle, Señor, ayúdame A ser consecuente En lo que yo hablo Con lo que yo vivo Con lo que yo entrego Y a ser un instrumento De tu paz para mi ser Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí